Amigos, vamos a continuar con más en Deportivos, hablando ahora de un deporte que ha venido creciendo como la espuma en los últimos meses, gracias por supuesto al esfuerzo de las personas que contribuyen a ello. Me encuentro en el estudio con Orlando Tinoco del club Iron Arm Nicaragua, y el deporte que les comento es el de la tercia y que va a tener un importante evento en este próximo mes de septiembre, un pre-nacional que se va a disputar en Multicentro Las Américas, va a conversar al respecto de esto Orlando Tinoco y también de otros proyectos que tienen con este deporte en Nicaragua. Orlando, muy buenas noches, bienvenido. En materia, viene un torneo realmente de mucha proyección para los amantes de esta disciplina. Sí, gracias a Dios, Justin, gracias por la invitación. Bueno, tenemos este 21 de septiembre en Multicentro Las Américas el torneo pre-nacional, donde vienen a competir todos los departamentos de todo el territorio nacional, donde se van a estar disputando en diferentes categorías por su peso, esto es como el boxeo, ¿verdad? Tiene su peso, cada quien en su peso. Son cuatro categorías, Justin, la categoría A de 150 a 170 libras, la categoría B de 171 a 190 libras, la categoría C de 191 a más y la junior, ¿verdad? Que ya estamos implementando, que ya llevamos tres torneos con la junior, que va de los 17 años hasta los 19 años. Orlando, ustedes también han realizado distintos eventos a lo largo del todo el territorio nicaragüense y han participado recientemente también en un Panamericano, donde se obtuvieron buenos resultados. Sí, gracias también, Justin, porque también estuvimos promocionando ese Panamericano que en mayo de este año reciente viajamos para nuestro país vecino, Costa Rica, donde viajamos una selección de 11 competidores, donde trajimos en Zurda, segundo lugar en Panamericano, en 90 kilos, que fue Mario Laguna de la Libertad Chontales, quedó en segundo lugar ganándole a los mejores exponentes entre Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Costa Rica. También quedamos en tercero y cuarto lugar en la categoría de 70 y 80 kilos. Hicimos un buen papel, el deporte va creciendo y esperamos en un futuro no muy lejano estar viajando a un mundial. Ustedes también, obviamente, que desarrollan este estilo que es Vendetta, que son como tres enfrentamientos a ganar dos, eso también va a estar presente el próximo 21. Este 21 también, aparte del torneo, donde todo al que le gusta este deporte, le gusta echar lucha de brazos, tenemos lo que son las Vendetta, donde vienen gente de Costa Rica que retaron a campeones de aquí, de Nicaragua, donde esta vez van a ser a cinco a ganar tres. El mejor exponente se estará premiando en los primeros lugares con 100 dólares a cada uno, ¿verdad? Más premios de los patrocinadores. Agradecer a Don Nelson Valdivia porque él es uno de los patrocinadores oficiales. Almar, agradecer a Don Nelson, a Conger Jim también, que ha sido uno de nuestros gimnasios oficiales de este deporte, que han creído en este deporte de la tercia. ¿Cuántos atletas aproximadamente piensan ustedes albergar o recibir este 21 de septiembre? Y muy importante, Orlando, ¿dónde pueden inscribirse los atletas que quieran participar? Ok, tenemos un promedio, venimos sacando el promedio de nuestros últimos eventos, Justin, unos 150 o 180 atletas, ¿verdad? Las inscripciones van a estar abiertas ese mismo día a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde se cierran inscripciones, ¿verdad? La inscripción va a tener un costo de 150 Córdoba, Master y Junior, 100 Córdoba, ¿verdad? También pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Iron Art Nicaragua. Ahí pueden escribirnos, ahí pueden comentar referente a todo lo que se está dando en este montaje de este tremendo torneo que vamos a realizar. Orlando, ¿cómo está la cuestión también de buscar la categoría femenina? Porque seguramente que hay muchachas interesadas en competir. Sí, claro, ya viene en noviembre nuestro último torneo y esperamos en Dios en el 2020 incorporar la categoría femenina. Aquí hay fuerza, en otros países ya está la categoría femenina y creo que necesitamos representación femenina que es de mucha importancia. Algo muy importante, Justin, en el 2020, junio, vamos para Chile, ¿verdad? Vamos al sudamericano para Chile a representar a Nicaragua. Ahora no va a ser un torneo sino va a ser vendetas. Van cuatro los mejores exponentes a representar dignamente a nuestro país. Orlando, ya he visto que vos y también en este caso Scott Gerard Salazar han trabajado muy fuerte. Hay otra gente también que ha trabajado y ya ustedes están viniendo a cosechar todo lo que han sembrado. El esfuerzo está dando su rédito. Claro que sí. Ya nosotros llevamos en esto, Justin, vos sabés, vos nos has acompañado en este largo camino. Son diez años que tenemos de tocar puertas, de que la gente nos dice que no, ustedes están locos, pero ya ha tenido sus frutos. El Panamericano ya estamos siendo conocidos y poco a poco ya estamos trabajando para en un futuro, yo estoy en un futuro, ser federados. Algo más que querrás agregar, Orlando, a la gente obviamente que te está viendo a través de deportivos. Sí, decirles que están cordialmente invitados este 21 de septiembre a las 11 de la mañana a las inscripciones, 2 de la tarde. Vengan, pueden llegar con su familia, su hijo a disfrutar de este bonito deporte. Muchas gracias a Orlando Tinoco del Club Iron Art Nicaragua y por supuesto acá en deportivos estaremos muy pendientes de lo que se desarrolle ese 21 de septiembre y también por supuesto antes para darles a conocer ustedes detalles de cómo se estará estructurando el evento. Pausa comercial y luego continuamos.